Hola amigos, mi nombre es Eddie Wolfman, el auténtico hombre lobo de Rock'n'Roll Para invitarlos a este próximo 25 de octubre a la mega procesión de las Catrinas en el ángel de la independencia Si yo estoy entallado me hace enloquecer, mejor me juro pronto va a amanecer Ese baile tan sensual me está haciendo suspirar